Hola que tal amigos de M3, hoy como siempre les tenemos un excelente recomendado en motocicletas para eso me acompaña Jessica Jaramillo, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa Hola Jessica, como estas? Hola Cindy, muy bien, gracias Bueno Jessica, hoy de que motocicleta vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de la nueva GCR 750, que es una moto nueva en el mercado, acá en Suzuki esta motocicleta viene con doble freno de disco adelante, un freno de disco atrás, viene con cuatro cilindros en línea es refrigerada por líquido refrigerante, tiene seis velocidades Excelente, bueno, también hablemosle un poquitico a los televidentes sobre la capacidad del tanque La capacidad del tanque es de 4.6 galones Bueno y tengo entendido que esta motocicleta viene en reemplazo de una motocicleta que ya había salido, ¿cuál es? De la GCR 600 ¿Y en qué colores está disponible la moto? En el momento tenemos solamente blanco y negro Bueno, unas muy buenas opciones Y esta motocicleta entonces para todos aquellos televidentes que se antojen, que quieran venirse ya por acá a comprarla ¿Qué deben hacer? ¿Cómo la pueden pagar? Bueno, si no tienen plata que no se preocupen porque tenemos planes de financiación muy buenos Tasa desde el 1% con el 30% de iniciar más los documentos o si no tienen pues la inicial, acá miramos ya pues qué hacemos Excelente, le ayudan Y más o menos una vez aprobados los documentos, ¿en cuánto tiempo yo ya me puedo llevar mi motocicleta y disfrutarlo? Dos días, dos días ya puede estar disfrutando en ella Súper rápido, y hablemos también de la garantía, un tema bien importante Sí, la garantía es de un año 20.000 kilómetros, es lo primero que se les cumpla Ok, y dentro de ese tiempo igual cada persona tiene derecho a hacerle pues su respectivo mantenimiento Sí, tiene cuatro revisiones, la primera revisión es a los 1.000, de ahí cada 4.000 kilómetros Y la parte más importante, ¿dónde adquiero la motocicleta? Acá en Suzuki Motor de Colombia, estamos ubicados acá en la avenida 33, avenida La Triada, calle 36, número 4644 Excelente, Jessica, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en M3 con este recomendado Esta motocicleta está espectacular Muchas gracias